El Patroncito del Chillador Angostura y pan pa pica Por ese alien es carnaval Saque cusca y pan ataca Así que os voy a escoger Ocho cusca y pan ataca Así que os voy a escoger Para Mendoza Producciones ¡Vamos! ¡Vuelta a ser Mendoza! ¡Échale! ¡Échale! ¡Vamos! 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 El Patroncito del Chillador ¡Vamos! 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 Mendoza Producciones V25 ¡Gúzalo! ¡Báilalo!